¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos desde exteriores del estadio Rafael Verayepes, a pocos minutos de que se inicie la fiesta, la presentación oficial del Club Sport Venecia. Hoy a las 2 de la tarde, la presentación oficial estará animando la popular María Fernanda Pérez, para regocijo, satisfacción de toda la gente aquí en Babaoyo y del Ecuador entero que está convocado. A las 15 horas, el primer partido oficial de este torneo de segunda categoría, donde el Club Sport Venecia juega frente al Independiente de Babaoyo. Aquí estamos en exteriores, podemos observar ahí la gente, algunos ya han ganado espacio en el interior, otros están en procura de sus entradas. El estadio Rafael Verayepes, el estadio federativo, que ya tiene su historia, tiene su historia este escenario deportivo, y que es el fortín prácticamente del Club Sport Venecia. El equipo de Babaoyo, están convocados, ya saben, la fiesta es aquí.